¡Bienvenidos niños a este maravilloso planeta! El día de hoy leeremos un nuevo cuento, pero para saber qué cuento leeremos, necesitamos saber qué nos dirá nuestra ruleta. Así que, ¡vamos! ¡Qué intriga! Así que, ¡a leer nuestro cuento! El Bosque del Perezoso El Bosque del Perezoso Había una vez un perezoso que vivía en una selva llena de vida, llena de verde, llena de aire y de muchos árboles. Pero un día, a la selva llegó una máquina y esa máquina empezó a talar todos los árboles y algunos pájaros se marcharon. Seguían volando hasta correr y volar lo más rápido que podían para salir de ese lugar. En cambio, el Perezoso se quedó y se quería quedar aferrado a ese árbol. Pero la máquina siguió talando y desaparecían más y más árboles. Más pájaros que se marchaban volando, más animales que no querían quedarse en la selva. Y más y más y más árboles seguían siendo cortados. En cambio, el Perezoso observaba desde largo como cada árbol iba siendo descubierto, iba siendo cortado. En la selva ya no era así y las máquinas serían solamente una fila cada día para ir poniendo en filita cada uno de los árboles que iban cortando. Un día, despavoridos, vieron cómo ya sólo quedaba un tan sólo árbol. ¿Qué sólo quedó el árbol? ¿Y adivinen de quién? Sí, del Perezoso. Y en ese árbol, descolgando, estaba el Perezoso. Y le gritaban, ¡Sálvate, Perezoso! ¡Sálvate! ¡Márchate de aquí! Y eso hizo que el Perezoso, aún en su dolor y su lentitud, bajara y huyera. Y eso hizo, durante años, quedó desolado ese lugar y el Bosque del Perezoso ya nunca fue más igual. Huyó a buscar árboles porque en su hábitat ya no quedaba ni uno tan sólo. Pasaron los años donde antes había una selva verde, ya no había nada. Pero un hombre que vio que realmente se podían sembrar árboles, decidió sembrar uno a uno. Se acercó hasta allí y plantó varias semillas. Sólo hubo que esperar y pronto, antes, ya nada podría ser de tener esas hojitas saliendo. Empezaron a brotar hojitas por hojitas. Tallitos iban siéndose más grandes. Y el primero que se acercó para poder observar, ¿adivinen quién fue? Sí, el Perezoso. Y así fue como volvieron a nacer cada árbol. Así fue como el Perezoso volvió a sentirse feliz y saber que su hogar había sido recuperado. El lugar donde antes no había vida estaba lleno de vida, lleno de aire, lleno de verde y lleno de árboles. Y así el Perezoso fue muy feliz. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.